Almuerzo de negocios Bien señores, y seguimos en Almuerzo de negocios recomendando a nuestro público esta Caribe, este Ginger Drink que nos encanta, ya que tiene lo mejor de los dos mundos puedes tomarlo en su estado natural bien frío, ya que tiene ese sabor spicy, ese sabor picante que anda buscando el público con este toque de jengibre que le encanta a la gente y lo puedes mezclar con tu destilado favorito, recuerda que es distribuido por Mejía Alcalá es un sello de éxito para todo el país así que consume Caribe seguimos con Erika Valenzuela Bueno, yo sé que este tema se ha debatido mucho aquí y que es uno de los favoritos del rato pero tenemos que seguir hablando de la Viuda Negra de Disney y de Scarlett Johansson ustedes saben que ha habido un lleve y trae entre Disney y Scarlett Johansson por lo que eran los derechos a ganancias dependiendo en si eran cines si eran streaming y ese tipo de cosas lo único es que cuando estamos hablando de marcas afectadas por la crisis la marca Disney es la que más sufrió pero no es por la demanda de Scarlett Johansson fue por la respuesta de Disney Disney es una marca que refleja en general ingenuidad bondad todo eso en eso que pensamos cuando vemos en Disney pajarito volando al lado de Blancanieve y demás Peter Pan la respuesta que Disney porque fue Disney lo puede escribir Juan Pérez que trabaja en Disney pero fue con la firma Disney que le dio a Scarlett Johansson de hasta muy sarcástica de que bueno ya se está ganando 20 millones de dólares ella es un insensible que no pensó en la pandemia y todo eso al público en general le ha caído mal porque dice que no es una respuesta Disney y es una respuesta que cuando yo la leí yo dije Scarlett tiene un caso aquí como diría un abogado ¿no? sí claro porque yo leí eso y y yo dije pero ellos no están respondiendo ni respondiendo a lo que Scarlett dice contractualmente sino ellos lo que quieren poner a Scarlett como una insensible del COVID algo que no tiene nada que ver con un aspecto meramente contractual por eso muchos expertos dicen que inclusive se percibe que fue escrito como vamos a decirlo en dominicano con un pique y que no se sentó alguien a decir esperen que es Disney que está firmando esto aunque querramos decirle todo esto a ella a lo mejor se lo decimos a los tribunales pero no aquí en público una respuesta muy diferente a la que dio hace unos años Disney y su departamento de comunicaciones con esa con ese lamentable hecho que ocurrió en uno de sus parques donde un niño una niña no recuerdo fue devorado lamentablemente por un por un caimán un cocodrilo y eso fue en los parques de Disney por el tema del padre que estaba jugando con el niño cerca del lago y la respuesta fue una respuesta dolida una respuesta sentida una respuesta diferente que fue una respuesta que llegó al corazón de la gente pero esta como bien dice Erika fue como que alguien se molestó y déjenmelo a mí que yo voy a responder pero también tú sabes que eso también y disculpa Erika también eso tiene mucho que ver con el factor económico porque no podemos tapar el sol con un dedo si el extremo en las plataformas de streaming no hubiese generado tan buenos números como 60 millones de dólares por el pago de Disney Plus quizá ella diría bueno está bien no hay problema fueron unos milloncitos yo no voy a recibir mucho de ahí y no hago nada ahora lo que es importante es cumplir el convenio el contrato que definitivamente por más que Disney quiera camuflajearlo usted le prometió a la estrella al artista que usted solo le pagaría por la la puesta en escena en cines usted no le habló de aplicación streaming y si tú no lo hablaste entonces ya ahí entra en un tema de un vacío legal dentro del convenio ¿fue adrede o fue simplemente que se le pasó al manager de Scarlett y no hubo convenio alguno para la plataforma de streaming o te voy a ocultar algo para yo salirme con la mía por otro lado ahí puede ahí se tejen muchas interpretaciones sí pero lo mal sea lo que sea si ellos tienen razón o no eso es en los tribunales sí pero tú no puedes hacer una respuesta pública que entonces que le haga daño a tu marca no claro porque por eso es que se maneja la comunicación en los tribunales los abogados se dicen de todo no hay ningún problema pero sacar un comunicado público con un tipo de respuesta así que hasta los mismos abogados deben estarse poniendo la mano en la cabeza y diciendo ¿quién le dijo a esta gente que pusieran eso? y ahora todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra de nuevo es un tema y en la parte que nos compete fíjense como un manejo en un exabrupto que todo estaba excelentemente bien para las personas ah sí Scarlett Johansson demandó que bueno lo mismo que comentaban las personas perfecto pero cuando lo dice Disney es diferente entonces ahí viene ni le hace daño a la mano claro y siempre entonces siempre hay que cuidar el talento porque recuerden exactamente yo decía que Scarlett Johansson es de en el caso de las mujeres de las vengadoras están entre las entre las top three y es una es una persona que genera mucho carisma en ese grupo y y se ha identificado con el personaje de la viuda negra y de verdad que tú manejar esa respuesta de comunicación donde hay varias marcas envueltas ahí ahí está envuelto Marvel en el medio está Marvel de ese lío totalmente que tú me dirás pero Marvel es de Disney o la gente sí pero una marca en sí es una marca que tiene peso pero que eso Erika eso de que Marvel es de Disney eso lo sabemos nosotros la gente piensa que Marvel es Marvel exacto y olvídate del mundo Marvel es Marvel y y muchas marcas envueltas en el medio de todo este lío también habrá que chequear Erika es revisar indirectamente cuáles son las marcas que hicieron Product Placement yo puedo adelantar una sé que BMW metió un billete en esa en esa película porque en los carros que se transportan Manuel no sé si ya la viste es en BMW y eso no es casual no claro que no eso no es casual no es casual que conforman el universo de una producción cinematográfica tú tienes toda la razón y eso le pica a toda esa vorágine y esas discusiones le pica de cerca a todo el que aportó para que la producción llegara a su final claro porque es la insensible del COVID que está manejando el BMW según dice Disney exactamente Erika Bartosuela bueno las llamadas no deben haber parado de todas esas marcas a Disney resuelvan su asunto porque yo no quiero tener más problemas yo invertí en dinero y es verdad y fuerte y fuerte porque las persecuciones las persecuciones en la película son en BMW ¿qué tú opinas en ese sentido Erika tú como experta en este tema de manejar publicidad tú entiendes que la marca Disney debiera ya hacer silencio pagarle lo que tenga que pagarle ir a un convenio o irse con los abogados ellos dieron que e irse con los abogados y callarse hacia el público exactamente eso fue lo que debieron hacer desde el principio lo que pasa es que Scarlett no se va a callar Scarlett no se va a callar Scarlett Scarlett hizo su demanda y no ha dicho más nada exacto ella lo sacó fíjense que lo sacó como noticia fue sí inclusive veo aquí en la demanda aquí tengo el dato que ella denunció que Disney indujo intencionalmente a Marvel para que quebrantara el acuerdo sin justificación para así evitar que Scarlett se diera cuenta del beneficio total del trato con Marvel oye como está acusando ella es muy fuerte pero de nuevo de la forma de comunicarse hasta ahora ella lo ha hecho muy bien porque yo no he visto a Scarlett hablando en ningún programa ella no ha dado reportajes ni entrevistas ella lo que sacó la noticia a través de su empresa de relaciones públicas Disney dejó coger la cuerda y sacaron su aviso formal y ahí fue que se enterraron el cuchillo eso era un asunto para que tan pronto salió una noticia las declaraciones de Disney sí eso lo estamos viendo legalmente estamos analizando el caso y estamos en conversaciones con Miss Johansson ya ya eso era más nada de verdad tienes razón y no acusarla a ella de que tú eres una insensible del COVID y además tú tienes ya 20 millones en el bolsillo sí eso no es una respuesta de Disney como Marga de nuevo pudo haber sido Juan pero pero fue Disney yo he visto muchos casos contractuales puedo poner ejemplos Jack Nicholson en Batman por ejemplo en la primera en muchos casos contractuales de que se llega a a la parte de que en Iron Man se hizo también así haciendo haciendo recuerdos de que parte de los beneficios serán repartidos al actor principal y yo no he visto esta es la primera vez que yo he visto que alguien rompe con eso o que o que ese contrato no se cumple o que se le da para atrás si ya se si ya se llegó a ese convenio ya las partes nunca echan para atrás en ese tipo de contratos en lo que yo he podido ver así es almuerzo de negocios y y y y y y y